La Sociedad Astronómica Oránea y el Observatorio MacDonald de la Universidad de Texas en Austin presentan Universo Universo 24 de Marzo La banda brillante de la Vía Láctea siempre es difícil de encontrar. Es tan tenue que necesitarás alejarte de las luces de la ciudad para verla. Pero esta época del año es especialmente desafiante, porque la Vía Láctea no se eleva en el cielo nocturno como lo hace en verano e invierno. En cambio, enmarca el cielo. Está baja en el oeste después del anochecer y en el este antes del amanecer. Todo es cuestión de perspectiva. Durante el verano, la Tierra mira hacia el centro de la galaxia de la Vía Láctea alrededor de la medianoche, por lo que las regiones internas llenas de gente de la galaxia se elevan muy por encima y durante el invierno nos enfrentamos al centro galáctico, por lo que los tenues recintos exteriores de la galaxia coronan el cielo. Sin embargo, aproximadamente ahora, estamos mirando en ángulo recto al disco de la galaxia alrededor de la medianoche, lejos de nuestro hogar galáctico y hacia el espacio intergaláctico. Puedes ver la Vía Láctea, pero no en su mejor momento. A primera hora de la tarde, se arquea a través del oeste. Su camino está trazado por Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno que se encuentra en el sur-suroeste. Betelgeus, de color naranja brillante, se encuentra bien hacia la parte superior derecha y Cassiopea, en forma de W, baja en el noroeste. Y a medida que la Tierra gira durante la noche, una región diferente de la Vía Láctea gira a la vista antes del amanecer. Forma un arco alto en el este, desde Cassiopea, ahora en el noreste, hasta la Cruz del Norte y hasta Sagitario, en forma de tetera en el sur, una sección de la Vía Láctea que resaltará los cielos nocturnos del verano. Yo soy Andrés El Hombre Martínez Rojas La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio McDonald's de la Universidad de Texas en Austin presentaron Universo El Hombre Martínez Rojas Gracias.